Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que no se para Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Y tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Que me hacen que olvides La triste historia De nuestro amor Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni la distancia Ni todo el tiempo Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hacen que olvides La triste historia De nuestro amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú Tu cuerpo Me hace falta Me hace falta Tu mirada Tú me haces falta Tú me haces falta Tú Se hacen tan largas las noches Cuando en ti yo pienso Tú me haces falta Tú me haces falta Tú Porque has dejado en mi alma Un gran recuerdo Soy Roberto Rodríguez De nuevo Desde la Perla del Pacífico ¡Ja! 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 Si hace la noche está larga Es tu sonrisa y tu mirada Mi cielo Tú me haces falta Pero que son tus caricias Y tu cuerpo Si hace la noche está larga Ay tú te adueñaste de mi corazón Y mis besos Tú me haces falta Te di tanto que de mí ya nada yo tengo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta